Muy buenas noches, estimados televidentes, nos da mucho gusto que nos permitan entrar en sus hogares en este sábado maravilloso y bueno pues vamos a entrar a platicar sobre un tema que todavía sigue vigente, está en su parte final, probablemente se hagan algunas modificaciones, pero vamos a entrar relleno, platicando, ¿por qué no platicamos el plan de los números, Carmen? ¿Por qué no nos dices exactamente cómo están? Así es, ingeniero, la Comisión del Trabajo aprobó en lo general la reforma laboral, en lo particular se hicieron 261 reservas a un total de 146 artículos. Los 21 votos en comisión para avalar la reforma fueron del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista. La izquierda está conformada por el PRD, el PEPT y Movimiento Ciudadano registraron 8 votos en contra, Nueva Alianza registró una abstención, el PRD se reservó 96 artículos, no se aprobaron 88, el PEPT 19, Verde Ecologista y PAN 16 cada uno, Movimiento Ciudadano y el PRI 13 cada uno. El bloque del PAN, del PRI y del Verde Ecologista permitió aprobar el 52% de esta reforma que está ahorita en discusión. Es la primera vez en 42 años, cabe señalarlo, que se apruebe una reforma laboral a la Ley General del Trabajo aquí en nuestro país. Los legisladores tienen como plazo máximo a las 15 horas más o menos del día lunes, sin embargo, bueno, todo se está ya cocinando para que quede lista. PEPT, ¿qué opinas sobre estos números? Bueno, yo antes de ir a la numeralía, diría por qué es relevante el tema de una reforma laboral. Y creo que vivimos una situación positivamente inédita. Hubo en la reforma política una propuesta largamente planteada que era el tema de la iniciativa preferente, en el que se obliga al Congreso a dictaminar una reforma que el titular del Ejecutivo considere fundamental. Esto parte de la congeladora que todos conocemos y que en los últimos años sirvió para mandar muchos temas trascendentes, salvate la basura o que durmieran el sueño de los justos. Esa es la primera vez o el presidente Calderón estrena la facultad de iniciativa preferente con el tema de reforma laboral. Entonces, si vemos que se ha dictaminado con premura, hay que explicar que es por eso, por esta nueva dinámica recientemente aprobada en la reforma política. En segundo lugar, gancho al hígado, yo pienso que fue una estrategia interesante, una estrategia política de Felipe Calderón para que no quedara en el PAN y no quedara en su gestión el tema de transparentar las cuentas de los sindicatos, de flexibilizar el mercado laboral. Ahora bien, lo hace sabiendo que era una iniciativa muy compleja en la negociación, particularmente con los sectores del PRI, con el sector obrero del PRI, que tiene un peso específico importantísimo al interior de ese partido político y que muy probablemente le entregaba una papa caliente a Enrique Peña Nieto con la certeza de que no podía pasar la iniciativa o dictaminarse tal cual se había mandado. Y que el costo era para quien lo modificara. Me parece que, como hemos platicado en otros momentos, la iniciativa, como en muchos otros casos, va a salir la posible, tal vez no la deseable. Hay un gran debate sobre los detalles, porque el diablo está en los detalles. Y hay una discusión intensa, y ha habido una discusión incluso al interior del PRI, sobre qué es flexibilizar el mercado laboral. Porque ahí caben, desde factores importantísimos para la economía, cómo atentar contra derechos de los trabajadores. Y a lo mejor nos estamos refiriendo a flexibilizar el mercado laboral. Entonces, una vez que platiquemos sobre los detalles, nos abocaremos a qué es su casa, ¿no? Pero creo que en suma es un ejercicio interesante para la iniciativa preferente y una estrategia hábil de Felipe Calderón en cuanto al último manejo de los tiempos del Ejecutivo para determinar que los costos sean para el que siga. ¿Por qué no vemos un video que tenemos preparado para el auditorio? ¿Te parece bien? Sí, adelante. Vamos a verlo. Partamos de la base de que el Congreso, y en este caso la Cámara de Diputados, tiene 30 días que se agotan el próximo primero de octubre para resolver una iniciativa preferente que es un novedoso instrumento del presidencialismo mexicano que yo impulsé y mucho desde el Senado de la República para modernizar el país. ¿Cómo lo hacemos para que las iniciativas del presidente no queden congeladas en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores y cómo logramos que el presidente nunca más congele los decretos del legislativo? Esto es, ¿cómo hacemos que el Ejecutivo y el Legislativo se hablen y se hablen para que le vaya bien a México? De tal suerte que tenemos hasta el día primero de octubre para resolver por un sí y por un no. El respeto irrestricto al artículo 123 de la Constitución por cuanto no toque a los principios a que se atiene no sólo la propia norma fundamental, sino también los convenios internacionales que en materia de trabajo tiene asignados el Estado mexicano. Es decir, el derecho de huelga, de asociación, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a autodarse sus normas regulatorias están desde nuestra perspectiva a salvo en el dictamen. Se trata de un grave retroceso que no podemos admitir. ¿Qué es lo que pasaría de aprobarse esta iniciativa y de entrar en vigor? Se generaría un estímulo muy fuerte para despidos masivos. Los patrones, teniendo una nueva legislación, empezarían a correr a muchos trabajadores para poder recontratarlos por vías temporales, a nivel individual o las nuevas condiciones por hora. Se genera un engaño al decir que se generarían nuevos empleos porque en realidad se fragmentaría los empleos existentes conlleva precisamente a una mejoría y no a un retroceso. Una mejoría porque con esta reforma que hoy se está planteando, los jóvenes podrán encontrar empleos formales en contratos a prueba, con capacitación inicial y con salario justo, con prestaciones y seguridad social. También tendremos mayor competitividad y productividad, más atractiva nuestra economía, con lo que se traerán mayores inversiones y se generarán más y mejores empleos. Si deseas escuchar a los diversos, a los coordinadores, a los diversos diputados, nos quedan más dudas que así. ¿Y por qué no, para eso, permitirnos que esta mesa de análisis y diálogo discuta el tema más a fondo y nos ayude a que podamos ver cómo quedó siempre esta situación? Bueno, me parece una pregunta presentar al maestro Atilidad, Castrejón. Muy bien, buenas noches, don Luis. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, esta es una reforma largamente anunciada y largamente esperada, propuesta durante muchos años, aun cuando la realidad exigía una actualización del artículo 123 o de las reglas laborales en general. El mundo ha cambiado mucho, no para bien en todos los casos, pero las condiciones del modelo económico imperante, es decir, la globalización, la tecnología, la exigencia de nuevas competencias, la producción escala, pues obliga a todos los actores de la producción a recambiar, replantearse, reinventarse. Esta reforma es complicada porque es de las que nos tocan casi a todos los ciudadanos y nuestros intereses. Es decir, los empresarios tienen sus propios intereses, los trabajadores tienen sus propios intereses, los líderes sindicales tienen sus intereses, el gobierno tiene sus propios intereses y por eso ha sido tan complicado. Entonces, ¿cómo sacar una reforma laboral que deje medianamente satisfechos a todos los actores? Satisfechos en algo, insatisfechos en algo. Nadie va a poder lograr todo lo que quiere en esta reforma. No va a haber consenso. Difícilmente puede haber consenso porque se van a tocar intereses de todos, pero también aquí es donde hay que sobrevalorar o valorar en su dimensión a la política, porque la política para eso es. La política es para buscar los equilibrios, para buscar una cancha más o menos pareja para todos los actores e impedir que un grupo de interés, sean los empresarios, sean los líderes sindicales, sean los trabajadores, saque ventaja, ¿no?, indebida o ilícita o no ética con respecto a los otros. Yo partiría de esa premisa, la política que tiene como obligación equilibrar los intereses legítimos de todos y que tiene que regresarle a todos los grupos una posibilidad de crecer, pero no a expensas del otro. Y entonces me gustaría que lo fuéramos analizando ya en las cosas concretas de lo que propone la reforma, de lo que se van a armar y de lo que están discutiendo en las cámaras de diputados y senadores. Carlos. En general, buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Bienvenidos a vos. Pues efectivamente está la cuestión en que la gente también necesita mayor información de qué trata esta reforma laboral, en qué le viene a afectar en su trabajo, en su desempeño, o los jóvenes que van egresando de las universidades, ¿a qué se van a enfrentar con una nueva reforma laboral? En cuestión del pago por horas, en cuestión del salario mínimo. Entonces va a ser también, aparte de que se aprueben todo lo que se tenga que aprobar y se tenga que quitar, y también lastimar intereses de quienes se tengan que lastimar, sin informar muy bien a la ciudadanía de qué se trata y qué es en lo que va a salir beneficiado o perjudicado. Y se hace por verdad. Gracias, don Luis. Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Pues sí, es un tema muy, muy complicado porque deriva de una necesidad. O sea, es común cómo cotidianamente vemos los abusos que se cometen en contra de los trabajadores, algunos abusos que también se cometen desde el punto, desde el lado de los trabajadores o del lado de los sindicatos, más que de los trabajadores, y que requiere una nueva regulación. Y que, bueno, sí, sí, lamentablemente se plantea, en un esquema muy complicado, que es resuelto en plazo tan corto como este, y que definitivamente genera mucho problema. Pero yo daría pase al corte y proseguimos. Y con una disculpa, licenciado Rodríguez, en el siguiente ya presentamos ya en orden. Acá, acalamos tu espada. Bueno, vamos a hacer una posada. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos. No. 、 bro, bro. No. 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 Gracias por ver el video.